Esta etiqueta identifica al vermouth premiado. Sin sano, pero su mejor premio es su sabor. Lo conocen en las rocas, lo conocen con soda al gusto y cascarita de limón. Lo conocen en cocteles. Sin sano, el vermouth premiado por quienes conocen vermouth. Pero el mejor premio es su sabor. Sabor que brota de sus originales finas hierbas aromáticas. Sin sano, el vermouth premiado.